Aquí está pasando algo raro, la sestra aviesa, pero está actuando como si estuviera hipnotizada No voy a ir al colegio ¡Hola chicos! Yo soy Tasha y esto es... ¡Tengo una idea! Buscaré en YouTube cómo funciona la hipnosis ¡Un momento! Pero si es el presentador de las noticias y de los anuncios ¡Qué hombre más trabajador! ¿Estás buscando una solución para salvar a tu perro de la hipnosis? ¿Cómo lo sabe? Tranquilo, en este vídeo te enseñaré profundamente cómo funciona la hipnosis ¡Genial! Voy a aprender un montón Para hipnotizar, di el nombre del perro Y para quitar la hipnosis, da dos palmadas Suscríbete, dale like a este vídeo y activa la campanita ¡Hasta el próximo vídeo! ¿Ya ha terminado? Ya lo tengo, Tasha Ya lo tengo Un momento Papi, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¡Tengo la solución para salvarte! ¡Tasha! ¡Oh, no! Estoy hipnotizada ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Nada, nada No te preocupes, Tasha Estoy hipnotizada Creo que me encuentro un poco mal, papi Pues no sé por qué Yo desde luego no he tenido nada que ver con... Estoy hipnotizada Papi, ya lo recuerdo todo El muñeco diabólico malvado que me había hipnotizado era... ¡Huggy Muggy! No, Huggy Muggy no era Pues... ¡Kissimisi! No, Kissimisi tampoco Mmm... ¡Hola! ¿Hola? ¿Y... ¿El unicornio con cara de pan? ¡Eh! ¿En serio? ¡Era Cartoon Cat, papi! ¿Eh? ¿Un gato de cartón? No, papi ¡Cartoon Cat! ¿El muñeco negro con cara diabólica? Pues vamos a buscar por toda la casa a ese tal Cartoon Cat ¡Oh, no! ¡Me has descubierto! ¡No! ¿Ya? ¿Pero qué haces? ¡Nada! ¡En mi camisa no estaba! ¡Dasha! ¡Hay un caño hasta por ningún lado! ¡Uy! ¡Parece que el ruido viene del recibidor! ¡Vamos, Dasha! ¡A por él! ¡Te hemos pillado! ¡Espera, espera! ¡Que yo no soy Cartoon Cat! ¡Lo sabía! ¡Eres un gato de cartón! ¡Qué pesadito es el pobre! ¡En realidad soy... ¡Togimogi! ¡Era broma! ¡Vaya cara se les ha quedado, eh! ¿Y? ¡Pero esas caras no son de miedo! ¿Qué es de esa respiración que noto detrás mío? Cariño, te presento a mi madre... ¡Mami los Legs! ¡Jugui, Dugui! ¡Tienes una madre que da mucho miedo! ¡Hola, Pisi Missy! ¡Encantada de conocerte, guapetona! ¡No tengas miedo! ¡Si soy una madre y suegra súper enrollada! ¡Anda! ¡Qué simpática que es! ¡Sí, sí! ¡Súper simpática! ¡Ya verás! ¡Pero... ...estando viendo que no se han exportado muy bien! ¡Nosotros portarnos mal! ¡Qué pasa! ¡Es conmá! ¡Eso por portaros tan mal! ¡Si no aprendéis por las buenas, pues por las malas! ¡Vaya! ¡Qué manera más curiosa! de conocer a mi madre ¿no? Vi, la verdad es muy original Vi Papi ¿Qué está pasando ahí dentro? Parece que están teniendo una guerra ¿Y qué está pasando? Pues están teniendo una guerra entre monstruos y se pelean para saber quién es el más fuerte pero lo que no saben es que el más fuerte soy yo ¿Pero cómo vas a ser con el más fuerte? Si eres una persona normal y corriente ¿Estás segura? ¿Y ahora qué? ¿Eh? Pues ahora sigues siendo una persona pero disfrazada de dinosaurio Soy una caca con patas No vuelvo por nada Hola ¿Va todo bien ahí dentro? Hola, Daza Sí No te preocupes Estamos montando una fiesta ¿A que sí, chicos? Sí ¿Una fiesta? ¡Dejadme entrar porque yo soy el alma de la fiesta! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Para con patas! No sirvo para nada ¡Ayuda! ¡Papi! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡No te preocupes, Daza! ¡Tengo un plan! ¡Oh, no! ¡Tiene un plan! Paso 1. Encenderemos la televisión y atraeremos a Mami con una telenovela de amor. ¡Que me he enterado que le gusta mucho! ¡Oh, Luis Mario! ¡No me dejes nunca! Escarlota, vas a mar. ¡Oh, qué bonito! Paso 2. Cuando los perritos se den el beso, mi trampa se activará y arrastrará a Mami hasta el cajón. ¡Allí quedará encerrado! Paso 3. Liberaremos a Huggy Buggy y a Kissy Missy y... ¡Bailaremos todos juntos! ¡Uy! Creo que se me ha olvidado cerrar el trajo con llave. ¡Tranquilos! ¡Que no pasa nada! ¡Que no cunda el pánico! ¡No me miréis así! ¡Que parece que me queréis pegar una paliza! Ahora mismo voy corriendo y cierro el cajón. Ya si Mami los leg, ya no puede escapar. ¡Mmm! Parece que este cajón... ¡Ya ha sido abierto! ¿No os podréis esconder de mí? Pues ahora mismo no caigo de quien puede ser. ¿En serio, papi? ¡Esta nota la ha escrito Mami Nullet! ¡Vamos a morir todos! ¡Estamos perdidos! Tranquilos, chicos. Mirad, aquí tenéis silbatos para que los utilicéis en momentos peligrosos. ¡Claro! De esta manera podemos avisar que estamos en peligro. ¡Qué buena idea ha tenido Sergio! ¿Eh, Daza? ¡Estoy en peligro! ¡Ayuda! ¡Qué potencia de silbato! ¡Uy! Creo que he reposado un poquito. ¡Qué graciosa heredaza! ¿Eh? ¿Esto qué era? ¡Oh, no! ¡Es Mami! ¡Quién va por mí! ¿Dónde está activando? ¿Dónde está? ¡No! ¡Se me ha engañado! ¡Me ha atrapado la ira! Bueno, yo me despido. ¡Adiós! ¡Tú sé que eres graciosa, Kissy Missy! ¿Kissy Missy? ¡Oh, no! ¡Aquí está el silbato de Kissy Missy! ¡Pero ya ha desaparecido! ¡Oh, no! ¿Qué? ¡Mikissy Missy ha desaparecido! ¡Ya te rescataré! ¡No! ¡No! ¡Huggy Buggy! ¡No entres tú solo en un pasillo! ¡Oh, oh! ¡Que acabo de cerrar la puerta! ¡Y aún no se apaga la luz! Bueno, esto pintaría más si no tuviera... ¡Una linterna! Con ella podré ver... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi madre está aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Huggy Buggy! ¿Estás bien? ¡Adiós! ¡Huggy Buggy ya no está aquí! Voy a mirar en el despacho ¡Alua! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Voy a ir a ver porque me parece muy extraño ¿Hoy? Porque salen en la televisión Huggy Buggy Kissy Missy ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me digas que me he quedado sola! ¿Dónde estás? ¡No me digas que me he quedado sola! 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 Gracias por ver el video.